Grita, un día echa una loca, una perra, una zorra, una yegua. Ya no soporta y abre la jaula. Grita, ¿pueden escucharla? Corre descalza, olvida los documentos, él los rompió. No podemos tomarle la denuncia, dicen en Cipolletti. ¿Y ahora a dónde va a ir? Llora, ¿pueden escucharla? Está tan cerca, grita otra vez. ¿La escuchan ahora? ¿Escuchan el ruido de su grito cuando cae? ¿No ven la fila de cuerpas? La montaña de huesas, la herida que sangra, el río de llanto que atraviesa la ciudad. Habrá que volver a nacer en un jardín, en una marea solo de mujeres, donde nadie te mate por ser, grita, de Edith Galarza y será ley.